familia querida el señor les bendiga y les guarde bendición en la respuesta la biblia dice que cuando el hijo pródigo decidió volver a la casa de su padre aunque él tenía un discurso preparado de lo que le tenía que decir a su papá no fue necesario el padre salió corriendo le abrazó antes de que llegar dice la biblia mandó a ponerle vestido nuevo un anillo que representa la autoridad de hijo y él mandó a hacer una gran fiesta también la biblia dice hay fiesta en el cielo cada vez que una persona se arrepiente a través de la biblia dios ilustra la relación de él con su pueblo a través de un padre que ama a sus hijos así fue como jesús nos enseñó que cada vez que oremos debemos de ser padre nuestro que estás en los cielos también se relaciona con un esposo que ama a una mujer adúltera y que le es infiel a pesar de que su esposo permanece fiel eso es cierto la biblia dice que aunque nosotros permanezcamos les seamos infieles dios permanece fiel el libro de oseas ilustra eso como ningún otro en la biblia y la elección el devocional de hoy nos muestra como la bendición la obediencia abre la puerta de la bendición bendición en la respuesta el tema de hoy cuál es tu respuesta hacia dios estás trayendo bendición o está trayendo maldición por medio de la manera en que respondes a dios dice el verso 14 de oseas 2 pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón entendió usted eso es un verso muy poderoso después de hablar de todas las infidelidades de comer dice la llevaré al desierto el desierto es el lugar de la escasez de las dificultades de la aflicción de la prueba dice la voy a llevar al desierto y allí hablaré a su corazón el verso 15 dice alguna vez te ha llevado dios al desierto el desierto es el lugar donde como que todas las cosas fallan y tenemos que aprender a depender de dios el verso 15 dice y le daré su viña desde allí y el valle de acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud como en el día de su subida de la tierra de egipto el valle de acor es conocido como el valle de terror allí fue donde aquel hombre tomó un acán tomó un manto babilónico dice la biblia y lo escondió en su tienda desobedeciendo a dios y cuando josué fue a combatir una pequeña ciudad israel cayó derrotado y cuando dios preguntó señor y qué fue lo que pasó le dijeron es que ustedes hicieron infidelidades hay un hombre que robó del anatema lo que yo había dicho que no toquen tomaron lo maldito y lo llevaron a israel y entonces este hombre era acán y dice la biblia que lo llevaron al valle de acor y lo apedearon a su familia y a su familia y murieron y ese valle fue conocido como el valle de horror entonces dice la biblia que en el proceso de disciplina dios va a llevar a su pueblo al desierto y que allí va a hablar a su corazón pero que luego dice la biblia allí en el valle de acor en medio de ese desierto él lo va a transformar en un valle de esperanza eso es lo que hace la disciplina del señor en nuestra vida porque a veces pensamos que los procesos las situaciones vienen como con el deseo para destruirnos no la disciplina los procesos de corrección de dios están dirigidos a edificarnos a levantarnos a redireccionarnos ok dice y dice y allí cantará el verso 16 dice en aquel claro no todo lo proceso de disciplina producen restauración en el necio produce otra cosa produce rebeldía pero en la persona que quiere escuchar produce restauración quiere a dios que en ti y en mí produzca restauración porque la biblia dice que dios al que ama disciplina y azota al que recibe por ellos decir si tú eres hijo eso en algún momento va a llegar porque tú y yo no somos perfectos amén verso 17 dice porque quitaré de su boca los nombres de los baales y nunca más se mencionará sus nombres en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco espada y guerra y te haré dormir segura usted entendió eso haré pacto con serpiente y con toda esa cosa nada ni nadie va a ponerte la mano dice la biblia en el tiempo de la restauración y el verso 19 dice y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio y benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a jehová hermano una de las más grandes decisiones que uno como cristiano puede hacer es decidirse serle fiel a dios de todo corazón esa fidelidad se muestra por medio de un compromiso serio íntegro de tu tiempo de oración de tu tiempo de lectura de la palabra de tu tiempo de congregarte hay gente que dicen yo me voy para el cielo pero no sé con ni siquiera van a la iglesia ni siquiera tienen tiempo para ir a la iglesia y te quieres ir para el cielo entonces aquí habla de fidelidad justicia benignidad tu tiempo de oración con fidelidad tu tiempo de lectura la biblia dice que hay hay género que no se van sino con ayuno y oración saber sacar su tiempo mano miren que usted trabaje usted si no puede verdad si tiene tal vez que tomamos una galletita de soda con un vasito de agua pero hermano saco un tiempo dígale señor oigo yo hago un sacrificio o señor oigo yo me aparto esta semana me aparto de las redes sociales y yo voy a hacer un ayuno yo voy a buscar tu rostro como nunca antes y en este tiempo me dispongo que voy a orar por lo menos una hora diaria siempre pero si daniel oraba tres veces al día el secreto de daniel estaba en su tiempo de oración con dios él oraba y veía la gloria de dios entonces concluye el devocional de hoy diciendo oiga que cosa tan espectacular hermano en aquel tiempo responderé dice jehová yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo al vino y al aceite y ellos responderán a israel y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia del oro ama y diré al oami tú eres el pueblo mío y él dirá dios mío déjeme explicarle este versículo le dice en aquel tiempo responderé dice jehová yo responderé a los cielos que quiere decir esto dice dios cuando tú seas restaurada y cuando tú restaure tu fidelidad y tu alabanza dice el señor yo hablaré a los cielos y los cielos responderán a la tierra cómo responden los cielos a la tierra por medio de lluvia dios le habla a los cielos y dice a los cielos mira que es a mi hijo hay que bendecirlo entonces vienen los cielos y le hablan a la yu a la tierra como por medio de la lluvia y dice y la tierra responderá al trigo al vino y al aceite te ve es como cuando las puertas están cerradas y cuando tú la biblia dice busca primero el reino de dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas eso es lo que está diciendo acá dice de la gente que es obediente dios le habla al cielo y el cielo le habla a la tierra y la tierra produce para esa gente ahora después dice y ellos responderán a israel a israel israel a quien tiene que responderle a dios porque ahí está la cosa si dios le habla al cielo si el cielo le habla a la tierra si la tierra le habla al aceite al vino a tu trabajo a lo que produce para que te bendiga tú entonces tiene que bendecir a quien a dios y ahí se cierra el círculo y ahí es donde está el problema que mucha gente cuando reciben lo que dios le da la bendición el milagro la sanidad la restauración hacen como los nueve leprosos que se van corriendo por ahí no vuelven más nunca más volvieron jamás la biblia habla de ello pero un samaritano que volvió que volvió esrael es samaria ahí volvió el samaritano a dar gracia dios anda buscando ese tipo de gente amén que respondan a dios en obediencia en restauración en alabanza amén como la biblia habla de jose que respondió en egipto al señor en medio de todas las situaciones él supo responder cuando la mujer lo tentó él le respondió a dios y él le dijo aquí está tu hijo aleluya y eso es lo que dios quiere que nosotros le respondamos a él en todo momento le demos gloria y alabanza en los momentos de abundancia de escasez de alegría gloria al señor porque él vive aleluya bueno dicen que israel es el reloj profético de dios ayer se celebró la fiesta de las trompetas hoy se inicia un periodo de reflexión en israel esta semana entera se celebra la fiesta de las trompetas en israel que anuncia el rapto de la iglesia y que espiritualmente representa eso dios lo mandó desde el cuando el pueblo israel estaba en el sinaí y le dijo durante estos siete días el pueblo de israel tiene que estar sonando el shofar la trompeta llamando el pueblo al arrepentimiento y a la preparación porque viene el día del juicio el día del juicio se conoce como yom kippur y israel aunque ha gozado de paz y relativa paz y estabilidad económica ahora se encuentra atravesando unos procesos como hace mucho que no se veían y cuando eso pasa en israel eso es también una advertencia para nosotros porque si es israel el pueblo de dios está siendo llevado al desierto en este tiempo hermano usted sabe que ellos aún en mayoría no han aceptado al señor jesús aunque están bajo el pacto pero ellos aún no han aceptado a jesús entonces hermano tenemos que orar mucho por ellos y para que conozcan al mesías como dice la biblia en sacarias que ellos van a aclamar al mesías aquel día y entonces hermanos oremos para que nosotros también ese tiempo de la trompeta sea también sobre nosotros y nos preparemos porque viene el día del juicio que usted bendiga de este guardia